No puedo quedar, no puedo quedar de más y un minuto con vosotros Siento mucho amor, pero no puedo decir Moro en ya sanas, sin perder su tren Que sale ahora a las 11 horas So a mañana y mañana Y além de su mujer y de otras cosas Mi alma y naidormí cuando no llegas So a vida único Ven a mi casa para oír No puedo quedar, no puedo quedar De más de un minuto con vosotros Siento mucho amor, pero no puedo decir Moro en ya sanas Si perdiera ese tren Si perdiera ese tren Que sale ahora a las 11 horas So a mañana y mañana y mañana Y além de su mujer y de otras cosas Mi alma y naidormí cuando no llegas Soy un hijo de mi casa Soy un hijo único Ven a mi casa para oír No puedo quedar, no puedo quedar No puedo quedar, no puedo quedar No puedo quedar, no puedo quedar Ni más de un minuto con vosotros Siento mucho amor, pero no puedo decir Moro, ella sana Si perderé su tren Que sale ahora es once y ahora Soa mañana, ti mañana Y al en di su mujer Diré otras cosas Y a mañana de dormir Cuando no llegas Sofío único Ven a mi casa Si perderé su tren Si perderé su tren Que sale ahora es once y ahora Soa mañana, ti mañana Y al en di su mujer Y de otras cosas Y a mañana de dormir Cuando no llegas Sofío único Ven a mi casa ¿Ven a mi casa? 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 Raúl ya, no puedo ficar Gracias por ver el video